¡Hola, mi gente hermosa! Aquí los dejo con la Vanessa porque nosotros hemos venido a poner el alto bikini. Tengo un teléfono. Dejamos al final poner las manos. Dios. Es que ni ella detinó lo que dijo. Ni ella sabe lo que dijo. ¡Ah! Hola, mis amores. Me dejaron sola estas picas. Bien, Colocho, este ve. Si se metió la silla, en realidad, yo cerrando a ver que estaba liso, permanente. Haciendo un sonido, estaba permanente. Y ni una me agarra, ¿no? Y yo te compro crema de aliso. Madreta, que te compraba de aliso. Ah, va. Mira. Que no es Colocho, no es que si se me hace que tu capita. Bien raro. Karina, traete el peine, por favor. ¡Traete el peine! ¡Gari! ¡Otra vez! ¡Mira para otro lado! ¡Traete el peine! ¡Traete el peine! ¡Traete el peine! ¡Suscríbete el peine! ¡Vamos! ¡Rosado! ¡Sí! ¡Por eso, eh! ¡Otra vez vamos a ir allá abajo! ¡Que por qué tenemos que irnos para allá! ¡Uy! ¡Para un traje de baño, de estos, pero rosado! ¡Me queda de chingos! ¡Rosado! También mira, siento que podemos venir solo ustedes el fin de semana. Tal vez hallamos mañana. Ya que me dicen que estoy embarazada, como la panza yo, pavo. Uno siempre cuando come, ¿qué? No he comido churros del valle. Si vas con muchas las gaseosas, cosas así. Churros, hace todo. Puedo comprar crepa de risa, que lindo. No le decido, amigo. En el teléfono nos vamos a tomar las fotos. Creo. ¿Para que sí? Porque en el teléfono de la calle no tiene nada de cara. No tiene cara de quíjame. Está en oscuro este video, Hugo. No, fíjate. Mira. Yo creo que sí, lo más posible. Ya viene. Me encanta el color este. Es que te digo que lo han hecho como de... Son como cerámicas que ya no utilizan, ¿va? ¿Va que sí? Ellos lo mandan a hacer. ¿O crees que ya los compraron? Ya solo para venirlos a... ¿Va? 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 ¿Pueda ser? ¿Qué se hicieron vos? ¿O se van a quedar? ¿Ustedes se van a quedar? ¿Ustedes se van a quedar o se van a ir? ¿Tres cuarenta? Ajá. Pero voy a grabar en este video. Porque todavía falta. Pero entonces te dejes en alistar. ¿Qué nos están alistando? ¿Y alistar qué? Ajá. Pero entre más... Luego mejor no sabes cuánto tiempo te vas a estar en Instagram. Pues sí. Vamos a arándate ya. Vamos acá nosotros. ¿Tres cuarenta y seis ya? Dame la IP en la IP. Sí. ¿Cuánto? Oye, en esa esquinita. Ahorita tengo que ir arriba. Para que genere aquí todo. Mira. Ahí hay combinación. Está bonito. No, pero aquí me mira Chiva también. Ahí, ya viste. Sí, no, yo no necesito nada. Pero me os juro. Qué bonito está este. Bueno, sí te necesito un poquito más de hierro. Me aspira. No, pero usted ve por eso. Sí, no, yo no necesito nada. No, yo no necesito nada. ¿Está chivo o va Vana? Porque confina. Sí, es chibolita chivar. Ajá. Aquí está mi teléfono para que se tomen fotos. Porque acá ya no se sabe. Pero me voy a dejar ir a casa. Ajá. ¿Te voy a dejar esto en la casa? Mi teléfono. ah, pero donde? ahí déjamelo, es medio del chorro de la mano no lo vengo acá? no mi teléfono tiene que llevar ah? mi teléfono ah pues ahí déjamelo debajo del teléfono de la picha salió ahorita que van saliendo ahí, espera que no te vayas sola no es miedo que se vayas sola ahí uno no conoce a la gente aunque sea así, pero que intenciones puede tener? eso ahí dejarlos, todos nosotros los vamos a llevar? ajá, ya te vayas ¿te vas a hacer piso? no, qué perro si, por acá no traes mi cartera no, hombre, vos no, ya no vamos a ir si, aquí esperamos a las 7 de la noche no, no te vayas no, aquí está la hora, se va, se hace un descuento no, 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 no no, me vas para en las 8 de la noche no, 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 no qué dices? que el ladrón es por allá, va a subir? por dónde? sí, por allá va a subir por allá va a subir? sí, hay que dejarla, ella sabe lo que hace me está en el oído aquí en el oído me va a quedar dos días me va a quedar No te mire, no te mire Ella se va a olvidar Olvídenlo Mi teléfono Es mejor porque ni carga Y así con carga se ¿De qué? Sin carga Para tomarse fotos Entonces para grabar Voy a levantar el teléfono Para andar Así cuando se tomen fotos Una que no tomen fotos Lo van a dar Un ratito cada uno Pero cerca, muy cerca estaba este teléfono Bien chiva te quedas de bikini Una suculejita Si Mira la Gaby le combina Que se te da una pieza Con aquellos animalitos Las coquechas Con los puntitos abajo Ajá está chido No Croquetas Croquetas Yo creo que nos vamos a tomar una foto Aquí para la portada Porque ya va a terminar el video Y seguimos con el otro video Espérate Ahí Una foto la estrena Vamos a tomar Como que ha volado Ya te amasaron tu sticker Espérate Como que ha volado Ya te amasaron tu sticker Espérate Ay No lo podemos ver No lo vemos Bien A vos tenés Si se la ponés aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Allí poné la de al revés Aquí pega la luz Y aquí Por aquí Y aquí podemos poner el peine Ay Pero Si te lo quitamos Si te lo quitamos Toma que puedes perder No es un buen día Que pierduda Me leo Y así Que quiero hacer toda la vida Pierdida Y ahí No es un buen día Ese uno Lo que tenemos acá Eso es la mejorada del espacio Esa es la mejorada del espacio Favorito que nos pusieramos a una que se ve enfrente y la otra que va a pasar pero ponemos pero ponemos que nos ponemos los dos no son los cortes esta es la foto que nos acabamos de tomar esta y nos vamos a despedir de este video esperamos les haya gustado en el próximo video igualmente vamos a estar solos porque mi hermana se tuvo que ir así es de que besos y bendiciones para todos bye